Las últimas elecciones municipales y regionales han reconfigurado el mapa político del Perú y pueden ser analizadas desde múltiples ángulos. Como dice hoy Pedro Tenorio en su columna del diario El Comercio, una lección que queda es que no se necesita ser demagogo, mandón, pendejerete ni criollazo para ganar una elección. Llevamos mucho tiempo votando por personas que exhiben su viveza como una de sus principales virtudes, pero los resultados de las gestiones de estas personas han hecho que ésta comience a dejar de ser un valor. En esta campaña se ha demostrado que pueden ganar los candidatos que no apelan al populismo, que tienen argumentos y que se defienden con ideas en oposición a los que emplean discursos estrafalarios, agresivos y estridentes. Se ha dicho hasta el cansancio que la gran derrotada de estas elecciones es Keiko Fujimori, que fracasó en su intento por hacer de fuerza popular un partido de alcance nacional y a quien los continuos reveses por errores propios le pasaron factura. Pero lo mismo le ha ocurrido a Lapra, que se ha convertido en un verdadero fantasma electoral y a Solidaridad Nacional cuyas victorias se han limitado a los distritos, como increíblemente ha pasado en Miraflores con Solidaridad Nacional. En otros sistemas, estos reveses mayúsculos habrían significado la caída en desgracia, la renuncia y el pase al retiro de los líderes que condujeron tan mal a sus formaciones, hasta casi desaparecerlas, es decir, a Keiko Fujimori, Alan García y Luis Castañeda Lozio. Pero en la medida que los partidos peruanos son básicamente instituciones de fachada, puestas al servicio de sus caudillos, sin verdaderos mecanismos de democracia interna, sabemos de antemano que nada ocurrirá, que esta parte del elenco nacional permanecerá en sus cargos, quién sabe si hasta que consigan esfumar del todo a fuerza popular a Lapra o a Solidaridad Nacional. Al frente de ellos están los grandes ganadores de esta elección. Uno es APP de César Acuña, que gana en Ucayali y la Libertad y va a la segunda vuelta en otras cuatro regiones. Y el otro es Acción Popular, que gana Lima e irá a segunda vuelta en tres regiones. Víctor Andrés García Belaunde y Alfredo Barnechea pueden caerles antipáticos a muchas personas y es verdad que en Lima Jorge Muñoz fue la gran locomotora, pero no puede desdeñarse el renacimiento que ha tenido el histórico Partido de la Lampa, que paradójicamente es uno de los pocos donde se percibe alguna renovación entre sus cuadros. Muchas gracias.